Hola, yo espero que estén muy muy bien, aquí estoy de nuevo, yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y en el video de hoy les voy a traer a ustedes un haul, se puede decir, de una cosita que me enviaron de la tienda Sofil esto me lo enviaron, les doy como siempre mi honesta opinión, a mi no me están pagando por esto simplemente me enviaron el producto para que yo lo mirara y lo probara ya yo he hecho colaboraciones con esta empresa un par de veces y pues sus cosas me parecen súper bonitas por eso me atrevo a recomendarles y pues a mostrárselas a ustedes en esta ocasión yo me he pedido dos cositas, pues ellos me enviaron dos cosas y una de ellas es un anillo preciosísimo que le pedí a mi mamá no sé si ustedes en un video anterior vieron un video de un anillo que yo mandé a hacer con mi nombre, con el de mi hija y con las piedras de nacimiento bueno, este mismo anillo yo volví a pedírselo a mi madre para regalárselo el día de su cumpleaños el día de su cumpleaños es en noviembre, antes que se acabe este año y yo se lo voy a guardar hasta que tenga la oportunidad de verla de nuevo entonces aquí adentro están las dos cositas que esta empresa me mandó y se las voy a mostrar a ustedes con lujo de detalles así que si estás interesado en saber sobre esta tienda sobre los productos que ofrece, sobre la calidad pues te invito a que hagas esta reseña que yo siempre hago que es de corazón y es una reseña muy limpia porque no me gusta decir mentiras y decir cosas lindas ustedes se han dado cuenta, las personas que me conocen que son muy poquitas las empresas que me contratan precisamente por eso, porque yo digo la verdad sobre el producto si me parece bien, si no me parece bien así lo compre, así me lo envíe entonces pues se los invito a que sigan viendo este video esta es la bolsita, ya yo la corté con una tijerita por aquí porque no va a ser el video este más largo pero vienen una bolsita así de estas de burbujitas aquí está pues mi dirección, la dirección de ellos y todo eso y aquí adentro viene así lo primero que les voy a mostrar es esto y es una funda para mi teléfono es una funda preciosa, yo escogí el diseño yo coloqué y le coloqué una foto mía ¿por qué no? si el teléfono es mío toda narcisista abandome a mí misma bueno, yo sí me quiero mucho, la verdad yo me amo, así como soy y bueno, he decidido colocar una foto mía acá esto está hecho de un material súper duro y protector, me gusta porque protege el teléfono no es la simple fundita que solamente tiene la parte de atrás esto tiene todo esto alrededor pues para meter el teléfono lo que sí noto es que aquí está un poco flojita no, más flojita que este lado y es como que está, no sé si es para que calce totalmente en el teléfono me imagino que sí porque está bien rígida por todos estos lados pero por este lado está suavecita pienso que es para que entre el teléfono sin dañar la funda está preciosa, fue una foto que yo me tomé hace un tiempo la verdad no es una foto nueva, es una foto viejita pero me encanta es una de las fotos que siento que me define más a mí no sé por qué me encanta y pues les voy a dejar aquí en la parte de la descripción de este video y aquí mismo el precio, lo que me costó y qué tipo también les voy a dejar el enlace de estos dos artículos que pedí para que ustedes entren a la página y pues miren a ver si les gusta algo también les voy a dejar un código del 15% de descuento que esta tienda me dio para mis suscriptores que esto me parece muy chévere porque te da la oportunidad de probar algo con 15% de descuento que la verdad es que no está nada mal vamos con el segundo artículo que está aquí y ya pues no hay más nada viene una bolsita de estas de como de felpa y adentro de la bolsita viene un pañito para limpiar el producto aquí está marcado con el nombre de la empresa Sofil y luego aquí está la cajita si algunas personas han visto mis videos anteriores se habrán dado cuenta que yo esta cajita ya la recibí antes con mi anillo ahora este es el de mi madre es un secreto, no lo vayan a decir a mi mamá que le voy a regalar esto la cajita es así miren, uno abre y miren como sale el anillo cierra y abre y miren como sale da estas vuelticas y todo, está precioso viene en una flor, en una rosa divina hecha con papel está espectacular y el anillo viene aquí enganchadito miren que aquí está como una basecita para poner el anillo y este es el anillo aquí en el anillo coloqué la piedra de nacimiento mía que es la de febrero la piedra de nacimiento de mi madre que es la de noviembre y la piedra de nacimiento de mis hermanos que es en diciembre al lado de la piedra de nacimiento mía coloqué mi nombre al lado de la piedra de nacimiento de mi mamá coloqué el nombre de ella y el nombre de mis hermanos pues en la parte de la piedra de nacimiento me parece un regalo súper bonito Súper hermoso La verdad es que yo quedé encantada con los dos artículos Las dos cosas están súper lindas Bien trabajadas, de muy buen material, buena calidad Esto es plata 925 La plata 925 se enegrea Con los factores ambientales Con sudor, con muchísimas otras cosas No quiere decir que sea malo Simplemente cuando tengas una Prenda o un accesorio Que si tú sepas que es de plata Lo limpias bien como limpiar la plata Y ya Una de las maneras es limpiarla con un poquito de crema de dientes La otra es por limpiarla con bicarbonato La otra es ponerla en agua caliente con bicarbonato Todos estos son válidas Todas estas sirven porque ya yo las he probado Entonces pues no crean que porque un artículo se enegre Quiere decir que no sea de plata pura Estos tienen el sello De plata 925 Por eso estoy súper segura de que lo es Queda encantada con mis dos regalos Me encanta como se ve, me encanta Este es para mí, este es para mi madre Queda un regalo bien bonito El precio me parece que está bueno Para la calidad del artículo Espero que les haya gustado mucho este video Sé que fue corto Y sé que tiene rato que no me ven Porque como les digo Sigo todavía con mi problema del codo Ya está mejor Puedo moverme Si ustedes se dan cuenta Puedo hacer cosas Lo que no puedo estar tanto tiempo en la computadora Por eso no puedo editar Pero bueno Espero estar volviendo pronto Con nuevos videos Con nuevas ideas Si tienen ideas Déjamela aquí Les dejé una pregunta en Facebook Y en YouTube Sobre este video que está rondando Que es el de las 100 preguntas en 5 minutos Para responder sí o no Entonces pues les dejé Les pedí que por favor me dejaran preguntas Tengo muchísimas preguntas Pero todavía me faltan Para llegar a las 100 Entonces los invito a que aquí también me dejen Pues la pregunta que tengan Preferiblemente que sea una pregunta Responder con un sí o con un no Para ver si alcanzo a cumplir el reto De las 100 preguntas en 5 minutos Si no es este tipo de preguntas De sí o no Lo que voy a hacer es que las voy a juntar Para hacer un video más adelante Entonces listo Espero que les haya gustado este video Que me apoyen Dándole like Dejándome su comentario Y compartiendo este video Si les gustó alguna de las cosas Que les mostré Les voy a dejar Como les dije al principio El enlace Con Estos productos Y también les voy a dejar Un código de descuento Que me dieron del 15% Para mis suscriptores Yo por ahorita me despido Mandándoles muchísimas bendiciones Y muchísimos besitos Cuídense mucho Y yo los sigo esperando aquí En Pierina Guerra Mi vida en Dubai Chao Chao Gracias por ver el video.